Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ser respetado es una cosa, pero inspirar respeto es otra. Y esto es algo que no cualquiera puede lograr. Algunas personas parece que de forma inmediata inspiran respeto desde el momento en que entran a una habitación. Ya hemos hablado en otros videos sobre la importancia de una primera impresión y de cómo los primeros 7 segundos son imprescindibles. Es por eso que para inspirar respeto, aún siendo tímido, puede ser algo complicado. Si quieres saber más, quédate, ya que a continuación te diremos qué es lo que debes hacer para lograrlo. Toma nota. 1. Movimientos lentos y relajados Siempre se ha sabido que los hombres son más propensos a ser vistos como líderes. Pero, ¿sabes por qué? Los hombres tienden a moverse menos, más bajo y más lento. Mientras que las mujeres pueden realizar un promedio de 27 movimientos al momento de entrar a una habitación. Los hombres solo realizan 12. Es por eso que si quieres inspirar respeto, debes disminuir tus movimientos y de la misma manera, debes hablar lento y hacer pausas. Algo que no muchos hacen, quizá la mayoría. 2. Mantente a la altura de tu audiencia Si quieres inspirar respeto, debes mantenerte a la altura de los demás. Pero, además, debes ser un buen modelo a seguir. Evita ante todo alardear de los logros que hayas obtenido y mantener ante todo la humildad. La gente debe ver la manera en cómo vives tu vida y ésta, por supuesto, debe inspirar respeto. Sé amable con las personas. Esfuérzate al máximo en tu trabajo y no olvides ser generoso con los demás. 3. Muestra convicción Siempre debes mostrarte convencido de quién eres y de lo que quieres en la vida. De esta manera, podrás lograr que los demás te vean como un modelo a seguir. Deja de disculparte por todo. Aprende a decir que no y deja en claro tus límites. Así no podrás dudar de quién eres y de lo que quieres. Lograrás inspirar respeto aún si eres el más tímido. 4. Evita tratar de agradar a los demás siempre. Es inevitable. Nadie es perfecto y por ende no puedes agradar siempre a todo el mundo. Y aunque pensar en colectivo es una necesidad para mantener el bienestar, muchas veces nos dejamos embaucar por el sentimiento de culpabilidad o por el miedo al rechazo y hacemos cosas incluso en contra de nuestra voluntad. 5. Grábate bien esto. 6. Ni podemos agradar a todo el mundo ni podemos hacerlo todo el tiempo. 7. No pretendas ser quien no eres. No te disculpes por todo. Sonríe solo a la gente que se lo merece. Demuestra tus convicciones y no lo olvides. Siempre sé cordial. Pero eso no significa ser simpático. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.